El PAM Pasaporte de Sanus nace de la necesidad de mejorar el bienestar y la salud de los usuarios que realizan los cursos de yoga y gimnasia aeróbica de mantenimiento. Para ello nos vamos a basar en tres pilares que son el bienestar emocional, el ejercicio físico y la alimentación. El PAM Pasaporte de Sanus es un viaje hacia los buenos hábitos y nosotras vamos a ayudaros en ello a que sea más sencillo y divertido. El PAM Pasaporte de Sanus es un viaje que va a durar seis meses, va a durar desde enero hasta junio en el que nos vamos a iniciar en un estilo de vida activo y saludable y luego encima nos tenéis a nosotras para que os podamos ayudar en todo este viaje y al final conseguiremos que sea una actividad con un propósito, iniciarnos en los buenos hábitos. ¡Gracias!